A simple vista, el río Motochico se ve tranquilo, pero cuando la lluvia comienza, según sus habitantes, desborda todo a su paso. Es un río que cuando crece, hace unas crecidas muy fuertes. Y a veces, quiere decir no, pero no va a suceder una desgracia porque hay casas cercas que nada más solo se alcanza a observar lo que es la orilla de allá, que nada más están los cercos y más hacia adentro están las tapiales de las casas. Tierra, ladrillos y ripio son el único muro que los habitantes han podido construir para defenderse de la catástrofe. Para evitar que sigan lavándose el río. Y como arreglaron el redondel, ese volado lo vinieron a tirar aquí. A la hora de las horas siempre lo dejan lo mismo. ¿El río se lo pasa llevando? El río siempre se lo lleva, porque el río no pasaba aquí, no que pasaba allá, y hoy ya se tiró más. Ya ha pasado, ha venido avanzando. Muchas familias se encuentran al borde del peligro, ya que una desgracia puede suceder si las autoridades no realizan obras de mitigación y contención a la brevedad posible. Pues esperamos que Dios de que no crezca mucho río, porque no, corre el riesgo toda la gente que viene aquí. Por lo menos aquí, creo que necesitan un muro así para que ya no se siga lavando para acá. En la zona conocida como Reubicación Número 3 en Chalatenango, al final del polígono 12 y 13, se encuentran las principales áreas afectadas. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.